¡Suscríbete al canal! ¡Súper oferta en Con & Con Centro de Compras! Televisión LED, 32 pulgadas, nevir con USB grabador y TDT Full HD por solo 199 euros. ¡Corre que se agotan! Unidades limitadas. Con & Con Centro de Compras en carretera de Villena, Yecla. Abierto sábados tarde. En Yecla, el rincón natural. El herbolario que te ofrece todo en complementos y terapias para mejorar tu salud física y espiritual. Naturopatía, hipnosis, reiki, registros acásicos, aromaterapia, cosmética natural, incluyendo línea de color, cursos y talleres. Con promociones continuas, descuentos y grandes ofertas en todos nuestros artículos y servicios. El rincón natural. Raya Piedra, 81, esquina Zaplana. Teléfono 968, 75, 12, 95. El rincón natural. Abierto de lunes a viernes, mañana y tarde, y sábados por la mañana. En Marco Jolleros, te ofrecemos para Comunión todo lo que necesites. Para ella y para él, relojes en primeras marcas a los mejores precios. En oro, cadenas, pendientes, mirallas, sellos, sortijas, cruces. Todo para Comunión. Todo con lo que acertarás. La mejor garantía y confianza la tienes en Joyería Marco. En el corazón comercial de Yecla, 1919, Marco Jolleros. Desde 1880, más de un siglo de tradición. Si te casas, ven y mira nuestras alianzas con precios especiales. Pensando en ti, Marco Jolleros. Yecla. Onda cero. 90.4. Onda cero. La brújula. La brújula.